de la ciudad de México. Continuamos informando con relación a la lluvia, así es que este sistema de baja presión que ha afectado ya casi por 72 horas en el territorio guatemalteco va a persistir por lo menos 24 horas. Vean ustedes, esto es una imagen satelital, se puede observar la cantidad de humedad que tiene el mar Caribe y esto definitivamente también el océano pacífico, entonces la situación se viene a complicar un tanto más para el territorio nacional. Y según los datos que da a conocer el Incibume, es que tiene un 50% de posibilidades de convertirse en una depresión tropical, esto se espera que ocurra frente a las costas de México, mientras tanto continúa enviando bastante humedad al territorio nacional. Por el momento se indica que los lugares que podrían ser más afectados sobre todo podía ser el norte, oriente, sur, oriente, Caribe, franja transversal del norte, donde la lluvia sí ha sido bastante fuerte. Estas son imágenes de lo ocurrido en el lugar conocido como el Pedregal en Amatitlán, vean ustedes, se desbordó prácticamente parte de un afluente del río Michatoya y esto ocasionó que una cantidad de lodo ingresara a las viviendas, a las calles, la situación ahí se encuentra bastante complicada por esto que está ocurriendo. también se reporta en Chiquimulía, otra situación similar, donde ha sido necesario el traslado de unas 66 personas que han resultado afectadas a un centro específico para poderles dar albergue mientras se trata de esperar a que el agua baje de su caudal, porque sí está afectando este lugar. Mientras tanto, también ya algunas instituciones de emergencia, como los bomberos voluntarios, bomberos municipales, departamentales, se encuentran en varios sitios trabajando, hay caídas de árboles, esto se reporta sobre todo en el área del norte del país, debido a las fuertes lluvias y sobre todo a los vientos que están afectando, por lo tanto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres ha emitido ya un boletín específico, dando a conocer las primeras medidas de emergencia que ya se tienen, como es el abastecimiento, lo importante de evacuar a las personas que están en alto riesgo, pero también se hace un llamado a la población para para que en el momento que observe algo anómalo, por favor, retirarse de inmediato, esto se hace con la finalidad de salvar vidas y esperar de que no pueda ocurrir algún tipo de tragedia, como consecuencia de las lluvias que, como les indico, van a continuar afectando el territorio nacional, por favor, tómelo en cuenta, si usted va a viajar en carretera, mucha precaución, no trate de atravesar algún río, algún riachuelo, porque están subiendo de cauce, esto podría ser muy peligroso, sobre todo, hay personas que al observar que el río está alto, intentan con su vehículo atravesarlo y esto ha provocado ya tragedias, así que se encuentra en alerta, una alerta a María institucional, lo que significa que todas las instituciones de emergencia están en apresto ante el llamado que haga un red.